Bien, hay un libro de reciente publicación de uno de los economistas hoy por hoy, más importante, por lo menos más leído a nivel mundial, que es Thomas Piketty, que hace ya unos buenos años, cerca de seis años, publicó en el capital del siglo XXI, pero más recientemente viene de publicar una breve historia de la desigualdad. Creo que es una obra de lectura obligatoria porque nos permite justamente comprender uno con el cual ha sido el proceso, como él mismo dice, de los aspectos no solamente económicos, sino como la desigualdad es un problema, pero no es una breve historia de la igualdad, como se dice, la desigualdad ha sido un problema que tiene que ver además de los problemas económicos con aspectos políticos, sociales e incluso obviamente ideológicos. En ese sentido, hace un recorrido, digamos, de los hitos, por decirlo de alguna manera, más importantes de lo que han sido las luchas por la igualdad a lo largo de la historia y creo que en ese sentido nos permite también mirar cómo, como el mismo lo menciona, uno, el problema de cómo las conquistas que se han llevado a cabo, o los movimientos que se han llevado a cabo en diferentes momentos de la historia, han permitido, digamos, conquistas importantes para los sectores más vulnerables o marginados de la sociedad, pero también incluso cómo se da una lucha no siempre logran los propósitos esperados, porque también hay unas dinámicas institucionales, políticas e incluso culturales que pueden también, digamos, derivar en resultados distintos a los que se esperaría en las conquistas por una mejor igualdad en las sociedades modernas.